El titular de la Fiscalía del Narcomenudeo, Julio César Moreno Orendain, fue destituido de su cargo y otros servidores públicos de esa área se encuentran bajo investigación, luego de que Brian Zeta, presunto líder del CAR del Jalisco Nueva Generación, se fugó de una sede de la Fiscalía General de Quintana Roo en Cancún. La fuga del sujeto, quien tenía unas horas de haber ingresado a esas instalaciones, desencadenó también una limpia en la Policía Ministerial. Apenas en octubre pasado, Moreno Orendain asumió el puesto después de haber dejado la Vicefiscalía en Playa del Cárpiz.